Nosotros antes de ir a nuestro emprendimiento quiero dejarte la invitación para que recorras espacios de la región del Bío Bío donde también se da el vínculo colaborativo con los distintos trabajos en emprendimiento. En esta oportunidad fuimos con Manu Flores el día viernes caminando hacia Orompeyo que era a poquitos pasos de la Universidad de Concepción a conocer detalles de la Embajada un espacio donde se conectan distintos emprendedores al servicio de ustedes para que vayan y puedan disfrutar. Tocaya me parece excelente que me hayas podido convocar a este lugar donde tenemos por objetivo colaborar con distintos emprendimientos. Cuéntame hace cuánto tiempo que están ya abiertos aquí en Orompeyo. Mira el proyecto comenzó en marzo pero nosotros abrimos en mayo, junio por ahí partió la Dani que es del pecho. Fue la primera en abrir y de ahí en adelante han ido abriendo paulatinamente los distintos emprendedores. Vamos a conocer a la Dani entonces, los invito para que podamos recorrer entonces todo lo que tiene que ver con este espacio donde tenemos distintos stands para el servicio de toda la gente que viene y que disfruta. ¿Cómo está ahí Dani? Hola, ¿hace cuánto que te dedicas al trabajo de las mascotas? Ya vamos a cumplir dos años. Empezamos en pleno estallido social, pandemia, y emprendimos con el pecho. Nosotros nos dedicamos a vender alimentos super premium y accesorios para perros y gatos. ¿Qué cosas son las que tenemos y las que más llaman la atención de este lugar pensado para un integrante más de la familia, las mascotas? El famoso churu. Tenemos uno de los churrus más baratos de Concepción, así que va a que la gente... ¿Cuáles son? Muéstranos. El churu famoso que es un premio para gatitos, que lo aman, lo adoran, sí, es una conocida que los hidrata y viene con distintos sabores, pero es una cosa que los gatos se vuelven locos con ellos. Tenemos un sinfín entonces de alternativas para que ellos también tengan todos sus elementos que necesitan en el día de vivir. Gracias Dani. Nos vamos nosotros a seguir recorriendo con la Coni que nos va a presentar todos ciertos los lugares que tenemos para poder disfrutar aquí en este espacio colaborativo. ¿Y qué tenemos acá? También un espacio emprendimiento. Sí, todos son emprendedores. Nuestro fuerte es los emprendimientos creativos. Acá estamos en Manos del Bío Bío. Ay, yo ya he estado antes en Manos del Bío Bío. ¿Cómo estás? Qué gusto que nos hayan también invitado a conocer el trabajo de las manos de justamente muchos emprendedores del Bío Bío. ¿Hace cuánto tiempo que están como agrupación? Uh, muchos años. Muchos años. Nosotros en Manos del Bío Bío llevamos... Este es como nuestro cuarto local. Ya ahora estamos aquí, lo analizamos mucho y estamos aquí y cada día este lugar está mucho más. Bueno, muéstranos algunas cosas que tenemos para presentar a la gente. Nosotros somos 12 compañeras socias y cada una tiene su rubro. Tenemos Madera, la Torlef, que es una pareja de colegas que trabajan maravilloso. Tenemos lana, tenemos los jabones fresa, tenemos ofendería. Todo esto con ganas, con amor, todo tiene un sello de arte, artístico. Yo soy de los cueros. ¿Cómo has ido trabajando el cuero? ¿Cuánto tiempo que te dedicas a esta labor? Todos somos muchos años ya. Como 20 en el cuero, pero siempre soy un artesano. Vamos al trabajo. Y esta es una tienda en que le hemos puesto harto cariño y tenemos mucha fe que va a salir adelante porque la casa en sí es maravillosa. La casa en general tiene su mística porque hay de un sinfín de cosas que podemos adquirir, ¿verdad? Y distintas necesidades. Exactamente. Nosotros estamos aquí hace como 6 meses creo ya, pero estamos 3 meses. 3 meses. Y no, la casa es preciosa. Miren qué linda todo lo que tiene que ver con las joyas de los emprendedores, el trabajo en lana, ¿verdad? Fieltro y todo lo que muchos necesitamos para hacer un buen regalo para nuestras casas aquí a pocos pasos del centro, ¿cierto? Seguimos entonces recorriendo con y gracias por estar con nosotros. Vamos entonces a ver otros lugares en este espacio. Tenemos la apertura de la heladería, Umami Heladería, que es una heladería boutique. Ellos tienen, otra vez, helados artesanales, súper ricos, tienen el mejor helado del mundo, de hecho. Él es Alejandro. Hola Ale, ¿cómo está ahí? Hola, mucho gusto. ¿Cuánto que se dedican a los helados? Ya tengo 3 años trabajando en la heladería. Los últimos 6 meses se lo había dedicado a la heladería de restauración. Y ahora con Contanza que estoy acá en la oportunidad de tener un local para mis helados, al paso. Así que tenemos unos helados y una propuesta bien interesante. Hace poco hicimos helado de cerveza con una cervecería de la zona. Tres cervezas que transformamos en helados, helados de rosa, helados bien particulares porque es una heladería de octubre. Vamos a encontrar acá. Invitados entonces a que disfruten de ese sabor cremoso de un rico helado también aquí, ¿verdad? En Orompeyo. Con y sigamos entonces disfrutando de todo el trabajo colaborativo que se vive aquí. Mira, ahora te voy a presentar Amó la Tienda. Es una tienda de arte y decoración. Está enfocada principalmente a que el arte o los artistas visuales en este caso tengan un lugar donde poder vender y exponer también. Ella es Loreto, nuestra directora. Además, nosotros en el espacio de la galería acá tenemos exposición de arte constante. Ella es nuestra directora de arte y además tiene su tienda. Hola, buenísimo. ¿Cómo estás? Qué gusto que también podamos tener contacto contigo para que nos cuentes detalles de este lugar, ¿cierto? Que tiene que ver con el arte. ¿Hace cuánto que estás vinculada con esto y qué cosas tenemos para ofrecerle al público? Bueno, la tienda está hace ya 15 días más o menos. Llevamos 10 días marcha blanca. Bueno, la idea surgió a partir de la galería porque, bueno, Constanza me invitó a, en lo fondo, a convocar artistas de la ciudad a dar una nueva propuesta también cultural a la ciudad, que esta casa pueda funcionar tanto, no solo como puntos de venta, sino como nuevas tendencias, una vitrina distinta que podamos, en el fondo, todas las tiendas podemos aportar a una visión distinta e innovadora culturalmente, no solo a nivel artístico. La idea de la tienda Mola, en el fondo, es como un punto también de venta, pero también que pueda alimentar a la galería de arte, porque ya podemos ver que hay objetos también de regalo, como cosas, como objetos que sean precisos, elegidos a dedo. En el fondo la gente viene a encontrar tesoros. Esa es la idea, y también a nivel artístico. O sea, la curatoría que hicimos es una curatoría súper especial, que hemos ido de a poquito. Ahora todavía estamos en marcha blanca, como te explicaba, recibiendo trabajo. Le estamos dando igual una visión más gráfica también al arte, que no solo se trata de pintura, también se trata de como textiles, ilustración, fotografía, estilografía, grabado. Y a partir de la vez que viene, vamos a lanzar una parrilla de distintas disciplinas de oficios, donde la gente va a poder venir a la tienda a aprender grabado, textil, fieltro, pintura, acuarela, etcétera, etcétera. Entonces los dejamos súper invitados también a que vengan a la tienda, la conozcan, encuentren sus tesoros, porque la idea también de la tienda es que puedan encontrar objetos que le den también una personalidad a tu casa. O sea, que tú puedas, encuentres, y va a ser solo tuyo porque no va a volver a repetirse. Me encanta esa posibilidad, Connie, de justamente lo que hemos estado planteando durante el diferecto de encontrar un lugar donde podamos adquirir distintas necesidades. Uno muchas veces, tengo que ir a buscar algo, un buen regalo, y va a un lugar de arte, después tiene que irse a otro lugar a tomar un helado. O sea, poder, cierto, resumir nuestros tiempos en un solo lugar. Sí, bueno, esa es la finalidad y además que es poder, exacto, no solamente que tú vengas a comprar, sino que también... Una experiencia. Una experiencia, exacto. Esa es la palabra que no encontré. Muy bien. Sí, bueno, tener una experiencia no solo en cuanto a la compra, sino que también a disfrutar, a ver esta casa que es un rescate patrimonial. Esta casa es de 1908, estaba hace mucho tiempo abandonada. Nosotros la tomamos, la rescatamos e hicimos restauración y habitamos el espacio, no los transformamos. La intención es que los emprendedores se adapten a la casa y no al revés. Y ha funcionado súper bien. Como te digo, este es un espacio colaborativo, nosotros trabajamos en comunidad. Y mira, si tenemos una terracita, ¿verdad? Para que la gente también pueda vivir una experiencia, como te digo, exposiciones, Manu, no sé si la hemos podido mostrar. Que cada momento, que cada caminar tenga una experiencia distinta en este lugar. Y algo que vería. Aquí tenemos la pilcha gringa, que no puede faltar, ¿no? No puede faltar, no. No puede faltar. Es totalmente imprescindible en un espacio que puedas vitrinear, por favor, después te tomas un cafecito. Hay de todo acá. Ropa reciclada. Estaba con mi amiga conversando. ¿Hablemos con ella? Sí, claro. La Dani, ¿cómo está ahí? Aquí hablábamos de la capacidad de reutilizar. De ayudar a la sustentabilidad. Y también hay personas que les gustan ropa nueva, exclusiva, para fiestas, que siempre les gusta. ¿Tenemos de todo? De todo. Ahí mira pantalones con brillitos, encajes allá. Miren qué lindo es este con brillitos que nos dice la Dani. Lo encuentro hermoso. Acá hay unos vestidos calvin, ¿no? Ahí viene el mío, mira. Lo que necesitemos es cuánto vestir. También podemos tenerlo en este lugar que queda a pasos del centro, en Orompeyo. Y acá hay también unos enteritos primaverales preciosos. Acá hay más fiestas. Ropa y también accesorios. Así andan buscando, por ejemplo, lentes de sol, pinturas, una linda billetera, bases, maquillaje vegano. Otra alternativa natural. Así que para que vengan entonces. Así que estamos realmente invitados para venir acá a la casona, la embajada, Orompeyo 68, la Pincharinga y todos mis locatarios, compañeros, para que nos vengan a visitar. A la embajada. Vamos entonces a seguir recorriendo. Mira qué bonita la exposición, Manu. Mira. Está espectacular. Habitantes del Imaginario Verde y, bueno, acá toda la exposición, la pueden venir a ver, por supuesto, está disponible y además pueden comprarla. Acá, por ejemplo, tenemos, el artista presenta sus cuadros y van con el precio y todo para conectar directamente con él. Perfecto. Y vamos al lugar donde también se hace necesario para compartir en familia, compartir con la mamá, con los amigos, de un rico momento del café, ¿no? Sentémonos acá mientras el Manu muestra. Sí. Amaranta Café. Es un café donde sirven pastelería casera y café de especialidad, por supuesto. Su dueña lo decoró precioso, le quedó hermoso y además es amante de las plantas, como pueden ver, todo verde. Son espacios simples, como les decía antes, nos adecuamos a cómo es la casa y la habitamos. Realmente hemos ido trabajando y viendo el proceso de transformación por el que ha pasado esta casa y, pucha, es tan reconfortante porque pensar que este tipo de casas hoy en día las botan y hacen edificios y nosotros estamos rescatando un pedacito de historia, ¿cachai? Y eso es lo que más yo creo que nos motiva y nos nutre. Poder recorrer y hablar con la dueña también para que así la gente pueda tomar como alternativa entonces este tránsito, este lugar, este recorrido en la embajada. Hola, ¿cómo estás? Irene. Hola. ¿Hace cuánto que te dedicas al tema gastronómico para entregar un rico servicio en café? En realidad hace años, pero solamente para la familia y la casa. Y ahora hace poquito, que llevamos como dos, tres meses acá, era el café. ¿Qué tenemos por ofrecer? Tenemos acá, que es otro securgen de yogur de rasno. Este es el securgen de yogur y frambuesa. ¿Y creen que es el más favorito? Es de los más ricos. ¿Y eso dicen? Mousse. ¿Qué es el más favorito, Connie? Mousse maracuyá. El de abajo tenemos mousse frambuesa, o sea, yogur frambuesa. Y galletitas de almendra veganas, los rollitos veganos, estos también son veganos. ¡Qué rico! Oye, y la torta amor también tradicional para que la gente pueda venir, disfrutar y conocer de un buen momento aquí, ¿cierto? A pasos, como les decimos, del centro, para que hagamos una invitación entonces, para que la gente pueda venir, ¿en qué horarios, todos los días? Sí. Bueno, pueden ver toda la información del espacio en Instagram, en la Embajada CCP, ahí nos pueden seguir. Pueden ver los horarios de las tiendas, cuáles son las tiendas que están disponibles y que están funcionando, porque estamos en proceso de apertura. O sea, faltan algunos que están trabajando en sus espacios y que van a abrir próximamente. Estamos, como bien dijiste tú, en Orompeyo 68, entre Víctor Lama y Chacabuco, a un paso de la Plaza Perú, al lado de la UDEC, al lado del parque. Aquí pueden venir a disfrutar, a relajarse, a conocer y a vivir, como les dije, un pedacito de historia. Yo no te quito más tiempo y quiero que tú misma despidas este diferente para TVU y para los matines siempre juntos, para que todos vengan a disfrutar. Bueno, quiero dejar los invitados que vengan, que disfruten, que conozcan a estos emprendedores que día a día se van armando y van llenando de color esta casa. Eso pues, les extiendo una calurosa y ferviente invitación para que nos vengan a conocer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!